Ahora vamos a probar el traje del buen Cíclope, que ya saben que estos nuevos trajes, la ventaja principal de ellos es que pueden ser ocupados en batalla de alianza y en tierra de sombras porque convierten a Cíclope y a Bestia en supervillanos. Y ya que son de los mejores personajes del juego, Cíclope quedó en el lugar número 11, pues esa puede ser una buena razón para poder obtener los trajes, pero vamos a comprobar si además de que los hace supervillanos realmente sube mucho su poder o incrementa muy poquito. Y después podemos hacer un video comparando en batalla de alianza estos trajecitos junto con el hombre arena y demás. Y vamos a ver si su traje lo puede subir un poquito más o la mejora es muy poquita. Pues ahí está, me gusta mucho el diseño también, hicieron muy buenos diseños pero a veces se ve muy bien. Y con que no lo empeore, como por ejemplo con el varón mordo que su traje lo empeora, con eso me doy por bien servido. Porque inclusive ha habido casos en donde el personaje sale perjudicado por el traje. En esta ocasión, pues ahí ya me atoré un poquito, me voy a tardar un poquito más. Pero bueno, tenemos otros modos de juego para probar algo en Cíclope. Tierra de sombras y también aprovechando que ya podemos elegir al jefe mundial, pues vámonos con Thanos infinito también. Pues ahí no se notó mucho la mejora que digamos en la misión diaria. Así que si hubiera sido yo creo que un traje obligatorio, aunque ahí me atoré un poquito si hubiera visto. Pero pues se ve muy normal. Ok, vamos a ver aquí, vamos a trabarlo con el poder número 5 hasta la mitad de sangre. Y después de la mitad ya ocupamos los demás poderes. A ver en cuánto tiempo llegamos a la mitad. Ahorita lo comparamos con traje. Llegamos como el 1.45 más o menos, 1.45. Y seguimos con los demás poderes. A ver qué tal nos va. Y ahorita repetimos la batalla. Para hacer la comparación. Y ustedes decidan si realmente la mejora de poder les... ¿Les es satisfactoria o les es una decepción? Ahí está, 1.20. Quedó bien. Vamos a ver si con su traquecito mejora mucho y podemos lograr el 1.45 más rápido. Lo revivimos, gastamos nuestras cositas. Acá siempre las ocupo para hacer los videos, las pruebas. Y ahora sí, igual que en el otro. Bueno, se me juntó ese un poquito más. Vamos a ver hasta dónde llega el 1.45. El otro llegó a la mitad. Y este... 50, 40. Y mira, un poquito mejora. Ahí déjame en los comentarios si crees que esa mejora te convence para comprar ese traje. Siempre mejora, pero en esta ocasión tampoco es un traje obligatorio. No es una cosa que digas... Uy, lo requiere. Si no, estás desperdiciando el poder de Cíclope. Realmente se ve muy genial. Pero pues, nuevamente tenemos un traje que mejora muy poquito al personaje. Pero lo mejora, crees que te convence para comprarlo o no te convence. Ok. Pues vámonos entonces con Tierra de Sombras. A ver si aquí se puede ver un poco más el poder. Vamos a trabar estos dos. Uy, sí los alcancé a agarrar. Luego no los agarro y... Tengo puro fe, pero ya saben que poder tiene Cíclope. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Cómo le va bajando? De cachitos y demás. Ahí está, ¿no? Ok. No los quiero matar. Y ahora vamos... Con su trajecito. Unos cuantos segunditos, ahora sí. Se me escapó uno, pero bueno, no importa. Aquí les bajo un poquito más, ¿eh? Pero tampoco no hay una cosa que digas... ¿Te convence el traje de Cíclope o no te convence? Pues ahí está, ¿no? Pues, ok. Y ya por último, vámonos contra Thanos infinito. Vamos a comparar el poder, por ejemplo, de Cíclope con Magneto. Me parece bien. Vamos a meter a Magneto para que vean por qué Magneto no lo puse en el top. Pero bueno, si lo quieren considerar, lo está abajo de Charon Roger. Porque me están diciendo, ¿por qué no metes a Magneto? Bueno, fue lo único que faltó. Pero pues aquí van a ver la diferencia de poder de un héroe que... Aunque no nos dan en 6 estrellas, pero es como un regalo de 6 estrellas. O sea que... Tampoco el top no le sirve mucho para subirlo. Porque ya se lo dan... Ya uno cuando compra el paquete se lo dan subido en 6 estrellas. Entonces, nada más es cosa de darle el vale de Tier 2. Y ya. Pero bueno, ahorita hacemos la comparación. Porque vamos a alocarnos con Cíclope. Ya saben que no estamos matando a Thanos infinito. Bueno, sí estamos matando, pero estamos comparando trajes. A ver qué tantos golpes aguanta. Y después con trajesito y demás. También me andaban criticando mucho en el top pasado. Que por qué había puesto héroes premium. Pues obviamente quitas a los héroes premium y te queda un top 10, un top 20. Por ejemplo, los X-Men. Y después de los X-Men tienes... Tienes por ejemplo al Hombre Arena. Tienes a Mantis, a la Bloquilla. A Kate, a Robbie, a Elsa, a Groot. Al Puñetas. Tienes al Pájaro Cantor, a Cristal, a Spider-Man. A Vispa. Nada más quitas los premiums y te queda un top normalón. No sé por qué. Pero bueno, siempre andan ahí de exigentes. Pero bueno. Por eso me encanta demostrar las cosas. Así como mencioné en Tierra de Sombras. ¿Es que tú te curas? Bueno, pues entonces lo pasamos con un solo personaje. Y ahí está. Al final les dejo ese video por si no lo han visto. Y también les dejo el top. Y mientras aquí vemos que con la mitad. 334. Está a punto de morir mi Cíclope por estarme alocando. Ahí medio lo trabé un poquito. Pero pues no creo que aguante mucho ya. Así que Thanos. No quiero que me muera tan rápido mi Cíclope. Pero le queda ya muy poca vida. Y a ver con su traje qué tanto dura. Ok. Uy, casi me cae ahí. Bien. Tres minutos más o menos. Y ya. Adiós. No alcancé a escapar de sus cosas locas. Ok. Pues vámonos. Vámonos con su trajecito. Aguantó tres minutos. Vamos a ver qué tanto aguanta este. Y ya la última prueba para que me digas si te convenció o no el traje de Cíclope. Pues. Genial. Uy, está. Bien. Es un traje. Que a muchos. Les va a gustar. A otros no tanto. Pero de que no es obligatorio. No es obligatorio. Como el Caballero Luna. Por ejemplo. Que sí es obligatorio ese traje. O como Spider-Man 2099. Que también este. Ese ni tiene traje. Digo. Spider-Man normal. Que también es un traje obligatorio. Para que el saques más potencial a tu Spider-Man. El de Homecoming. Pero pues este. Mejora lo mínimo. Al parecer. Sí mejora. Pero dime. Si. Esa poca mejora. Te motiva a comprar. Este traje. O mejor. Ahorras por otros trajes obligatorios. Como el Puñetas. O como Venom. O como. Yondu. A ver. Vámonos. Vámonos entonces. Vamos. Quiero que me quedes en la cabeza. Para que vea. A ver. Hasta dónde puede aguantar. Con su trajecito loco. Vamos. Elévate. Elévate. Ahí está. Y ahora sí. Pues ahí está la mejora. Te convence. O no te convence. Y obviamente ya me lo mataron. Por estarme alocando. Pero bueno. Tenemos a Magneto. Que Magneto. Es. De los mejores héroes del juego. Inclusive yo lo consideré. Como si fuera un Tier 2 nativo. Porque ya te lo dan en 6 estrellas. Pero. Si no lo quieres considerar Tier 2 nativo. Pues. Sería el mejor después de Charon Roger. Ah. Este Magneto. Me encanta Magneto. Voy a quedar perfecto de sangre. Para que vean cómo se protege. Cómo nos podemos alocar con él. Y demás. Bueno. Pues yo soy Raibus. Espero que este video te haya gustado. Lo prometido es deuda. Y no olvides compartir estos videos. Darle like. Para que motive. Y cada vez haya más y más. Y no tarde tanto un video. A otro. Genial. Madre Tetanos. Infinito. Bye. Adiós.